Un poco como decían acá los compañeros, este es un proyecto que había surgido de conversaciones allá por octubre, ni bien terminó el... fines de septiembre, ni bien terminó el fenómeno de las inundaciones con el Instituto de la Vivienda, había tenido avance, finalmente no se logró la partida presupuestaria y bueno, ahora un poco con la colaboración acá de Daniel y de Fernando, estamos retomando esa gestión y bueno, colaborando con eso, entusiasmado en el sentido de poder darle finalmente solución a la gente que todavía perdió su casa y no pudimos resolver ese tema y bueno, además de las 34 viviendas, el sector donde van a ir ubicadas, que es sobre calle Chaco, en el barrio Balaco, va a recibir también una partida para desarrollar todas las infraestructuras, es decir, la parte, las conexiones de agua, de gas, la iluminación, la red eléctrica y los cordones. Así que bueno, la idea es darle las mejores condiciones para que las familias afectadas, bueno, puedan desarrollar su vida con normalidad, incluso en condiciones mejores que las que venían teniendo, digamos. Las viviendas, además, el plan este tiene la particularidad que fue desarrollado específicamente para las familias de salto afectadas por la inundación, porque son viviendas de 2 y 4 dormitorios, que no es algo frecuente, así que bueno, nada, es un plan a medida, digamos, de la necesidad de la gente de salto. Nosotros estaremos... No, hoy estamos puntualmente por este tema, pero bueno, desde el otro día, la reunión que tuvimos la semana pasada, ya quedó abierta la puerta para el municipio de Salto, a través de Luciano o de quien ellos crean, para gestionar dentro del instituto de tierras todo lo que el instituto ofrece a los distintos municipios. O sea, hoy estamos por esto, pero realmente la apertura es por más y bueno, eso ya es trabajo obviamente de ellos con el instituto, pero creo que las puertas... Hay muchas cosas para hacer y el instituto gentilmente mencionó todo lo que había y yo creo que se pueden lograr más cosas. Pero bueno, hoy puntualmente estamos por lo que hablamos. Nosotros celebramos que hoy estén todos juntos trabajando en pos de la ciudad, como dijimos anteriormente, y estaremos haciendo guardia periodística para saber la respuesta después de esta tan ansiada reunión. Muchísimas gracias. Gracias.